A ver compadre, compadre que truene la tuba y que se le tirara maldito viejo de la pinta de San Miguel Hoy se les da la vista, la venta de hoy relajado, si preguntan yo contesto, ustedes son mis enfiados Si hay algo no se asuste, no estamos apalabrados Al caer en el rete, los agentes preguntaron, a que se dedican compadre, trabajamos de empresarios Tienen pinta de valioso, bájense pa' revisarlo Les hallaron un papel, y una bolsita manchada, les preguntaron que es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron, que la troca iba cargada Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que he pertenecido Mi señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para que tanto relajo, porque no habían avisado Déjenme la contraseña, y váyanse con cuidado Díganle a la aguila blanca, y ojalá y viva cien años Ajá compadre, qué rollo, qué rollo ¡Eso!